Bueno, pues nada, pues vamos allá. Ya tenemos aquí el camión, tenemos la lúa posicionada, que la lúa lo que está haciendo ahora, que veis aquí, es sujetar el balde y el tubo, porque claro, esto, según vaya vertiendo el hormigón aquí dentro, tiene que ir subiendo y bajando el tubo para que el hormigón vaya entrando, porque si no se quedaría atascado en el tubo, subiría, 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 al final acabaría rebosando por la batea, o por el balde este. Allí al fondo, no lo vemos ahora, ahora, cuando terminen el hormigón, si acaso, necesitaría a que lo veáis, pero por ahí al fondo tienen posicionada lo que es la bomba de bentonita. Entonces esa bomba lo que va a hacer es que va a sacar bentonita según se vaya llenando la pantalla. Allí tienen la bomba, que la tendrán conectada con los depósitos, ¿vale? Y entonces de ahí va a ir extrañando. Todavía no la tienen colocada porque creo que la colocarán con el segundo camión. Entonces entran dos camiones por cada pantalla. Donde que me coloque aquí para no molestar. Aquí, como veis, en los solares pequeñitos es lo que tiene. Aquí tienen que ir haciendo marabares para poder colocarse. Es que esto es muy estrecho. Mira, una máquina aquí, otra aquí, otra aquí. No, no caen prácticamente. Encima de todo lleno de barro, pues no os podéis ni imaginar el empaste que es esto. Pero bueno. En fin, vamos a ver si se colocan. No voy a cortar, ¿eh? Acidentas que se están posicionando y todo ya prácticamente lo tienen. Ahora le colocarán otra canal para llegar hasta aquí. Lo verterán se ha vertido directo desde el camión. A ver si pudiera, sin hacer como minutito, mientras que se está posicionando, os enseño. Vamos para allá. No voy a pringar aquí hasta las trancas, pero bueno. Todo sea por hacer un buen vídeo para vosotros, hombre. A ver, a ver si llego por aquí y por aquí. Vale. Ahí está. ¿Veis ese tubo? ¿Ese tubo de ahí? Ese es el que está preparado para ir extrayendo. A ver, no sé qué más. Esa es la bomba, la bomba de Ventonita. Está conectada aquí y de ahí conectarán y se la llevarán para coger la venta. Bueno, volvamos al lío. Yo creo que esta posición va a ser mejor para grabar. A ver si me puedo colocar bien. ¡Opa! Aquí está muy bien. Vale. Aquí molestaré menos todavía. ¿Eh? Aquí aún molestaré menos. No, ahí está bien. Vale, vale. Bueno, ni siquiera nos va a llover. En fin, vale. Bien. Aquí nada, le va a colocar las piezas. Mientras que coloca las piezas, bueno, os contaré que antes no os lo he contado. Cuando viene el hormigón, el hormigón se llena un poquito más de la altura a la que realmente necesitamos. Todo este hormigón que veis aquí, ahí por ejemplo, es sobrante. ¿Por qué? Porque queda un residuo. Al tener la Ventonita, ese hormigón superior está contaminado. Entonces, siempre se hormigona un poquito más de la altura que se necesita para luego picar unos centímetros la parte de arriba. Porque ese hormigón al estar contaminado no nos sirve. Tenemos que llegar al hormigón que realmente es el resistente, ¿no? Entonces, siempre se rellena un poquito más. Por eso lo han hecho. Ahora lo veréis. Ahí al final, si lo veis, lo han puesto como un parapastas. Porque ese parapastas es para que el hormigón rebase un poquito. Y cuando ya rebase, entonces, cuando todavía no esté muy ingresido, lo quitarán y lo dejarán como este. Lo dejarán ya licitado y preparado para recibir. Pero todo eso que veis que está medio agritado, eso en realidad no es hormigón. Entonces, eso es, digamos, los restos de Ventonita, los restos del barro de la Ventonita. Eso habrá que limpiarlo antes de que se ejecute el forjado, que se vayan a apoyar encima de este nivel del hormigón. A ver si va a soltar ya. Ahora ya ha cambiado el sentido de giro. Ahora ya está sacando hormigón. A ver, creo que va a entrar ya. Sí, ya está saliendo. Ahí lo tengo. Mirad además como con la grúa, si os dais cuenta, está haciendo un movimiento de arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Eso es para facilitar que el hormigón vaya entrando y vaya deslizando por dentro del tubo. ¿Vale? Porque si no, como os digo, al final el hormigón quedaría apelotonado dentro del tubo y no entraría. Ahora sé que les ha pasado. Se ve que han habido algunos pegotes de hormigón. Vale, ya vamos. Está metiéndola ahora. En que no esté vertiendo hormigón, pero está haciendo que el hormigón vaya bajando hasta que llegue debajo del tubo. Ahí estamos. Aparte también ese movimiento también está sirviendo un poco para vibrar el hormigón, tener en cuenta que este hormigón no va vibrado. Entonces, claro, por lo menos dan un poco de movimiento y si hay alguna bolsa de aire o algo, esto facilita que ese hormigón que está entrando al fondo del todo, a 11 metros de profundidad, pues se reparta un poquito mejor. Aunque a pesar de que es un hormigón que es fluido y con árido 12, pero siempre facilita que se posicione bien el hormigón. No sé qué les ha pasado con esas bolas de hormigón. Lo he bocado raro, pero bueno. David, que no sé qué ha pasado, ¿eh? Mira qué bolas. David es que es el director de ejecución de ahí en esta hora, como os digo, voy de prestado. A ver, a ver, a ver si lo que se vea en la mañana. Que no pueda por aquí, un poquito. Ah, mirad, por aquí también os puedo enseñar mientras que hay por el hormigón. A ver, este hormigón que veis aquí, ese es el murotequía. Ahí es donde se apoya la bivalva, se apoya y entonces ya puede bajar. Vale, un poco más. Hombre, Gemma, ¿qué andas por aquí? A ver si te podías haber venido y habríamos visto esto, hombre. Luego hablamos. Muy bien. Bueno, no tiene mucho más esto ya, ¿eh? No sé si seguir el vídeo, ¿ok? Porque total... Bueno, así que ahora cuando, como os decía antes también, conforme vaya habiendo más volumen de hormigón dentro de la pantalla, el tubo estará cada vez más enterrado dentro del hormigón. Entonces, llegará un momento que la presión del hormigón que hay dentro del tubo no es suficiente para que suba el nivel hormigonado. Entonces, tienen que ir levantando el tubo poco a poco para que siga fluyendo y que se siga llenando el batache o la pantalla. Lo que pasa es que creo que eso es a partir del segundo camión. Con el primer camión sí que lo pueden tirar íntegro. Y, bueno, pues nada, no sé si seguir. La verdad es que no tiene mucho más esto. Ahora ya una vez que lo he colocado en el sitio, lo he echado hormigón y ya está. Vamos a ver si podemos verlo mejor. ¡Ay! Bueno, pero de hecho, ya que estamos, como veis, estas crucetas, creo que lo he comentado antes, son para arrastrar la fachada esta y tener una plancha, una plancha, bueno, pues nada, yo lo voy a cortar. Lo único que este es el último de los vídeos porque ya se ha hormigonado y recordar que, bueno, pues que cuando terminéis de ver este vídeo, si no habéis visto los anteriores, pues en el canal, en el canal de Facebook, perdón, en el canal de YouTube, en Ritalario, ahí vais a encontrar todos los vídeos estos, aparte de otros muchos más, en una carpeta que he llamado En Obra, estarán los cuatro vídeos que he grabado de esto. He grabado la instalación, la colocación del armado, la colocación del tubo de hormigonado y este hormigonado, que también los tenéis en la página de Facebook. Y luego, aparte, pues estoy pensando que puede ser un artículo interesante contar cómo se ejecuta un mundo pantalla, así que seguramente en el blog, en breve, también tendréis un artículo con todos estos vídeos, en el blog que es en Ritalario.com barra blog. Y bueno, pues si no conocéis mis contenidos, pues que sepáis que también tengo un podcast de construcción, es el primer podcast de construcción en castellano, que lo podéis encontrar en enriqueagario.com barra podcast. Y nada, os voy a dejar, aquí termina mi explicación de cómo se ejecuta un mundo pantalla y espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis o lo que sea, ya sabéis que me la podéis dejar tanto en los vídeos aquí en Facebook como en cualquiera de los canales que os acabo de decir, en YouTube, en el blog o donde queráis. ¿Vale? Bueno, hasta la próxima.